Si yo tuviera Kiko Vega, ¿qué le pediría? Yo creo que más oportunidades para los jóvenes, más espacios de trabajo y yo creo que más oportunidades de estudio para los jóvenes que tienen que ir de intercambio fuera de la ciudad o fuera del país. ¿Por qué votar por Kiko Vega? Yo creo que es una persona cercana a los jóvenes, yo creo que es un gobierno que va a ser humanista, creo que es lo que está buscando, creo que es lo que hace falta ahora en esta etapa, un gobierno cercano a la gente, que esté cercano a sus necesidades, por esa razón votaría por Kiko Vega. Así que yo creo que Kiko Vega es ese chivo.